En Job capítulo 8, bueno los capítulos anteriores que se llama el contexto Habla de como Job está diciéndole a Dios, dialogando con Dios ¿Por qué me pasa lo que me está pasando? Todos conocemos la historia de Job, todos conocemos la historia de este varón de Dios Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, vemos vez tras vez la lealtad, la fidelidad, el amor de Job para con Dios Pero dice la palabra y todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Que lo perdió todo, lo perdió todo No solamente perdió sus ganados, sus fincas, sus haciendas, sus riquezas También perdió sus hijos y por último, perdió su propia salud Al punto que la Biblia dice que estaba envuelto en una sarna tan terrible, ¿verdad? Que su piel estaba ya casi como hecha pedazos, abierta De donde él se rascaba, donde él quería buscar consuelo y ayuda en medio de esa situación Yo quiero decirte que tal vez tú me dices, Pastor, viera qué situación por la que estoy pasando hoy Pastor, si usted supiera, bueno, yo no lo sé Pero lo que sí sé que sé, es que no puedes estar peor que Job No puedes estar peor que Job Así que por lo menos, confórmese con eso, ¿verdad? Hubo uno que estuvo peor que usted, más peor Job pasó por una prueba terrible, abrumadora Pero al final, fue honrado, fue recompensado por nuestro Padre Celestial En el capítulo 8, no es Dios el que está hablando Pero no dejan de ser verdades divinas Que un amigo de Job estaba compartiendo Entonces, muchas veces Dios nos habla Y bueno, de hecho, Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras Dios te habla a través de su voz audible Dios te habla a través de su palabra Dios te habla a través de una profecía Dios te habla a través de una revelación La Biblia dice que Dios nos habla aún A través o por medio de la naturaleza Dios también nos puede hablar A través de una persona En este caso, repito No era Dios el que le estaba diciendo esto Pero no dejaban de ser verdades divinas Job había perdido lo último Sus hijos y su salud Y entonces estaba diciéndole Señor, ¿pero por qué? Entonces viene su amigo Que con esos amigos no se necesitan enemigos, ¿verdad? Habían tres amigos Pero uno de ellos viene y le dice Versículo 5, Job 8, 5 Pero si tú vuelves la mirada a Dios Si le pides perdón al Todopoderoso Y si eres puro y recto Él se andará en tu defensa Y te devolverá el lugar que te corresponde Modestas parecerán tus primeras riquezas Comparadas con tu prosperidad futura Son verdades divinas Tal vez no es Dios el que está diciendo Yo Jehová te digo No, tal vez no es Dios el que está hablando Pero no dejan de ser verdades divinas Verdades marcadas, inyectadas Ungidas por el poder de Dios Lo primero que Dios le está diciendo A través de este amigazo a Job Es lo que Él espera de Job Lo que Dios espera de Job Y lo que Dios espera de Job Así como lo que Dios espera de ti Lo que Dios espera de mí No es otra cosa Sino que Dios sea lo primero Y lo más importante En algunas versiones dice Pero si tú de mañana buscas y ruegas De mañana a Dios Aquí me está hablando en primer lugar De preeminencia Y me está hablando de confianza Me está hablando de poner a Dios En primer lugar Ninguna persona que ponga a Dios En primer lugar Será avergonzado Ni será derrotado Si Dios pone Si Dios es lo primero para ti Tú serás lo primero para Dios Él no te dejará Él no te fallará Él no te abandonará Cuando Él es preeminentemente Lo primero para nosotros La preeminencia y la confianza Dice buscar y rogar a Dios De mañana Pero si tú vuelves la mirada A Dios Si tú vuelves la mirada A Dios Ahí me está hablando De preeminencia Y de confianza De que Dios es lo primero Y que yo debo de confiar en Él Con todo mi corazón Como dice el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Si Él hizo el cielo y la tierra Él puede hacer cualquier otro milagro Que tú necesites Estamos seguros En las manos de un Dios eterno Y todopoderoso Bendito el nombre del Rey Para siempre Aleluya Nosotros no estamos Expensas del diablo Ni estamos expensas De la mala suerte Ni de la buena suerte Nosotros no necesitamos Un trébol de cuatro hojas No necesitamos Una patita de conejo No necesitamos Que vengan y nos hagan Una limpia Nosotros estamos Bajo el abrigo Del amparo Del Dios eterno Y todopoderoso Quien nos ha acercado Nos ha guardado A mí A mi familia Y a mis posesiones Yo estoy En las manos Y bajo el escudo Y la sombra Del Altísimo Dice Te devolverá el lugar Que te corresponde Me habla de restitución Que es De volver al dueño Original Lo que se le había Robado Me habla de restauración Que es Volver al estado Original De aquello que se ha Dañado Y me habla De retribución Que es Un premio Un galardón Proverbios 11 31 Dice El justo Será recompensado En la tierra Dice La palabra En el libro De los salmos Pero de una cosa Estoy seguro He de ver La bondad Del Señor En esta tierra De los vivientes Pon tu esperanza En el Señor Ten valor Cobra ánimo Pon tu esperanza En el Señor Pero dice Este salmo De una cosa Estoy seguro He de ver La bondad Del Señor En esta tierra De los vivientes ¿Cuál es la tierra De los vivientes? Esta Aquí Donde estamos He de ver La bondad De Dios En la tierra De los vivientes Claro que allá En el cielo Vamos a tener Cosas extraordinarias Pero no dejemos Todo para el cielo Aquí en la tierra Dios nos va a bendecir Aquí en la tierra Vamos a ver cielos abiertos Aquí en la tierra Vamos a ver La gloria de Dios Porque estamos Agradando a Dios Honrando a Dios Viviendo para Dios Y Dios es un Dios Que recompensa Bendito el nombre Del Señor Para siempre Hey Quiero invitarte A que te puedas Suscribir A nuestro canal De YouTube Y puedas Recibir Todas las notificaciones Activando la campanita Para que te des cuenta De todo nuestro contenido Más reciente Si este video Te gustó Recuerda Darle like Y comentarlo Para que muchas personas Puedan seguir disfrutando De contenido Como este O sea O sea Gracias O sea O sea O sea O sea O sea Gracias.